¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La inteligencia artificial sigue dando de qué hablar y como en otros casos que hemos mencionado en este espacio, lo que se dice genera una sensación ambigua en mucha gente. Algunas cosas que se dicen de la inteligencia artificial son realmente extraordinarias, por ejemplo, la forma en la que puede acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos, de nuevos servicios, etc. Y por el otro lado, la enorme posibilidad que tiene de desarticular muchos elementos fundamentales de la sociedad, por ejemplo, el trabajo de muchas personas. Eso por mencionar sólo un caso. El desarrollo de las computadoras superpoderosas, de las computadoras personales superpoderosas, llegó tan rápido que todavía no hemos tenido tiempo de explotar siquiera una fracción de su capacidad, de su capacidad potencial. Y me refiero a computadoras que tienen 10 años de edad. No me refiero a las maquinitas nuevas que aparecen en el mercado. Una máquina con 10 años de edad ya es capaz de realizar muchos miles de millones de operaciones aritméticas por segundo con números reales, es decir, números que tienen punto flotante, un punto decimal que puede estar en cualquier lugar. Son capaces de realizar más de un millón de millones de operaciones aritméticas con números enteros. Y como a final de cuentas, usted puede representar cualquier proceso lógico con números y con operaciones aritméticas. Eso lo sabemos desde la época en la que el señor Bull desarrolló lo que ahora conocemos como álgebra booleana. Bull se escribe B grande, O-O-L-E. Búsquelo en la Wikipedia. Y luego empiece a buscar todo lo que pueda sobre lógica booleana. Usted puede reducir cualquier problema complejo, por ejemplo, cómo jugar al ajedrez. Utilizando una cadena muy simple de operaciones lógicas. El O exclusivo, el I, el O. Son operaciones muy, muy simples. Ridículamente simples. Y esas operaciones tienen su equivalente algebraico. Tienen un equivalente en sumas y restas, por ejemplo. Y finalmente, como todas las operaciones aritméticas, utilizando algunos truquillos muy simples, como por ejemplo lo que se llama el sistema de complemento, las puede usted representar con sumas. Usted puede hacer que una resta, puede resolver una resta sumando. En lugar de utilizar una técnica diferente para sumar, otra para restar, otra para multiplicar y otra para dividir, usted puede utilizar un circuito electrónico que sabe hacer sumas mucho, muy rápido. Y encadenando las sumas utilizando una cierta lógica, usted puede hacer restas, multiplicaciones y divisiones. Y esas cuatro operaciones fundamentales le sirven para representar prácticamente cualquier proceso lógico. Por ejemplo, el cálculo de la trayectoria de Saturno alrededor del Sol, que involucra saber de cálculo diferencial integral, saber de astrofísica, bueno, más bien de cosmografía y de algunas cosillas más. Usted puede representar cualquier idea lógica, cualquier idea que cabe en la cabeza de una persona, como cadena de sumas, en menos palabras. Entonces, si tiene usted una máquina con una cantidad de memoria brutal en donde puede guardar una lista increíblemente larga de millones y millones de instrucciones, y tiene usted circuitos que saben hacer una cantidad brutal de sumas por segundo, pues tiene usted la receta para crear una máquina inteligente. Eso ya lo sabían los expertos en inteligencia artificial a principios de este siglo, que fue cuando las computadoras personales realmente comenzaron a brillar por su capacidad, comenzaron a volverse verdaderos rivales para las supermáquinas gigantes de varias decenas de millones de dólares, que eran las que dominaban el mundo de la computación a finales del siglo XX. En la actualidad, las mejores computadoras, que además pueden engarzarse para formar redes, redes en donde cada máquina se reparte el trabajo con las demás. Tiene usted un montón de máquinas, cada una de ellas muy poderosa trabajando en paralelo, así funcionan las supercomputadoras modernas. Estas máquinas, utilizando las técnicas que han sido desarrolladas, sobre todo en los últimos 20 años, son capaces de resolver problemas de inteligencia artificial que por mucho que se creyó que una computadora nunca podría resolver o que cuando menos tendríamos que esperar quizá más de un siglo para ver una computadora resolver algunos de esos problemas. Por ejemplo, una computadora que pudiera ganarle al campeón mundial de ajedrez. Eso ya sucedió hace varios años. En el 2016 ocurrió un evento verdaderamente espectacular. Hay un juego muy popular en Oriente, un juego de estrategia con reglas muy simples y que por lo mismo puede volverse extraordinariamente complejo. El Go. Geo. No le va a costar trabajo encontrar referencias a Go en Wikipedia, no le va a costar trabajo encontrar variedades gratuitas de Go que puede descargar en su computadora, no importa si es Mac, si es Windows, si es una máquina Linux, va a encontrar versiones de Go. Es un juego que de lejos se parece al ajedrez, cuando menos por la actitud que toman las personas que lo juegan. Y cuando menos en Oriente, se toma muy en serio el juego de Go. Tiene un papel muy importante en la cultura popular. Y es por eso que los grandes campeones de Go son verdaderos héroes en su país. Lee Sedol, L-E-E es el nombre y el apellido es S-E-D-O-L, el campeón mundial de Go y según los conocedores un verdadero genio en Go, se enfrentó en 2016 contra un programa conocido como Alfa-Go. ¿Adivine quién ganó? Estos encuentros profesionales no son de un solo partido, son cinco partidos. Alfa-Go ganó cuatro. Usted va a encontrar un documental muy interesante en YouTube. Pone la palabra Alfa-Go, se escribe A-L-P-H-A-G-O, Alfa en latín y en inglés. Alfa-Go en una sola palabra. Y luego pongo un espacio y póngale Lee Sedol y va a encontrar el video. Es un video de una hora aproximadamente, muy bien hecho. El que un juego de computadora pueda vencer a un campeón humano en un juego de estrategia de muy alto nivel como es el Go es algo realmente conmovedor. Pero bueno, los juegos son juegos, ¿no? A final de cuentas, este asunto de mover fichitas o pegarle una pelotita no se antoja que sean muy trascendentes. La realidad es que sí lo son en más de un sentido. Solamente alguien muy necio dejaría de reconocer el enorme impacto social que tienen el fútbol americano, el fútbol, el fútbol, el béisbol, incluso hasta en la literatura. En otra ocasión podríamos discutir sobre si suena razonable o no que tengan ese impacto, pero el hecho es que lo tienen. Punto. Así que una computadora que pueda convertirse en campeona de juegos muy populares como el ajedrez o el Go sí tiene relevancia social. Pero bueno, eso como que da la impresión de que no va a afectar a nuestro trabajo, a nuestra vida personal. En una revista científica, de las dos o tres mejores revistas científicas del mundo, aparece un comentario editorial. Por cierto, no es la única revista que pone este comentario editorial. ha aparecido desde luego con reflexiones diferentes en otras revistas científicas. En esta revista aparece un comentario sobre otro producto de la misma empresa. Alphago fue desarrollado por una empresa inglesa que se llama DeepMind. Es una sola palabra. DeepMind en español significa Mente Profunda. Hay por ahí una novela cómica con aires de novela de ciencia ficción, no es ciencia ficción, que también tiene un poquito de filosofía escondida bastante, es una novela bastante sabrosa que se llama en inglés The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. En español la traducen como la guía del auto-stop de la galaxia. desgraciadamente es una de esas novelas que pierde mucho en la traducción. Pero tiene varios chistoretes muy simpáticos y deja entrever algunas cuestiones importantes relacionadas con el significado de la vida y otras cosas más. El autor probablemente no le habría gustado esto, pero habría que considerarlo como un filósofo. En esta novela aparece una supercomputadora que se llama Deep Thought Pensamiento Profundo. Esta empresa tiene un nombre similar Deep Mind. Bueno, Deep Mind fue fundada en 2010 y fue comprada por Google en 2014. La misma empresa que entre otras cosas controla YouTube y que ha ofrecido cosas verdaderamente espectaculares como el sistema de mapas de Google que es bastante bastante estimable. Pues bien, esta compañía fue creada para el desarrollo de inteligencia artificial con las técnicas más avanzadas conocidas hasta el momento. En el mundo de la inteligencia artificial hay varias palabras clave. Aprendizaje profundo, Deep Learning, redes neuronales, Neural Networks. Esos términos el día que quiera los platicamos. Los conceptos son simples, las consecuencias son extraordinarias. Usted con la ayuda de una computadora puede simular lo poco que sabemos sobre el funcionamiento del cerebro y gracias a eso ha sido posible crear sistemas de cómputo que aprenden, que aprenden de sus propios errores o que aprenden de ejemplos que reciben. Usted puede poner a un programa de computación a que aprenda las reglas de Go y al principio ese programa le gana a todo mundo. Pero con cada juego el sistema va adquiriendo experiencia y es una experiencia que a diferencia de lo que sucede en nuestro caso nunca se olvida. No se vuelve borrosa con el paso del tiempo. La experiencia que hemos adquirido hace 20, 30, 40 años es en cierto modo borrosa. A veces cuando enfrentamos un problema que ya enfrentamos hace 20 años lo hacemos de manera casi instintiva ni siquiera sabemos exactamente por qué estamos enfrentando el problema de una u otra manera. O a veces sí que lo sabemos pero no nos acordamos de todo lo que tuvimos que aprender para resolver ese problema en particular. Nuestra mente no tiene la capacidad de conservar con la misma claridad los recuerdos y enseñanzas adquiridas hace 5 días hace 5 años o hace 50 años. Pero los sistemas de inteligencia artificial sí no se les olvida nada no distorsionan nada ¡ay mamá! Además estos sistemas no se cansan no duermen no cobran sueldos no necesitan seguro social ¡ay mamá! otra vez ¿no? Bueno ahí le va entre otros productos además de Alfa Go esta empresa ha desarrollado un programa que se llama un proyecto que se llama Alfa Fold Fold en inglés significa torcer doblar en el mundo de la biología molecular el término Fold tiene un significado muy particular hemos dicho en muchas ocasiones que la mayoría de las moléculas orgánicas más importantes son polímeros los polímeros están hechos de monómeros de la misma manera general en la que una palabra está construida con letras hay moléculas pequeñas por ejemplo los aminoácidos que tienen alrededor de una docena de átomos más o menos comparten ciertas características en el mundo de la vida encuentre usted una veintena de aminoácidos diferentes y cuando usted encadena estos aminoácidos puede construir unas moléculas super gigantes con características muy espectaculares cruciales para la vida que se llaman proteínas así como con una veintena de letras usted puede construir centenares de miles de palabras con una veintena de aminoácidos usted puede construir centenares de miles si no es que millones de proteínas diferentes en el mundo de las palabras sobre todo en idiomas como el nuestro difícilmente va a encontrar usted una palabra de más de que se yo unas 10 o 15 letras hay idiomas como en el alemán en donde sí se puede construir utilizando las reglas del alemán palabrotas de 20 25 letras o más no es muy común pero se puede pero en castellano no y en muchos idiomas derivados de latín generalmente las palabras tienen 8 o 10 letras 15 letras una cosa así y las palabras grandotas tienen 15 letras bueno en el mundo de las proteínas usted puede tener palabras moleculares que están construidas con centenares incluso miles de letras proteínas construidas con miles de aminoácidos encadenados ¿cómo calcular cuáles características va a tener una proteína? eso es crucial para entender qué está pasando en el mundo de la vida ya hemos logrado catalogar muchas de las proteínas que se encuentran en el interior de nuestras células pero no sabemos para qué sirven muchas de ellas y lo cierto es que hay un montón de enfermedades y problemas en nuestro cuerpo que nos gustaría corregir el envejecimiento el cáncer enfermedades infecciosas como la gripe el sida COVID-19 etcétera etcétera y la clave para resolver para entender el funcionamiento de nuestras células y resolver muchos de sus problemas están las proteínas las proteínas realizan casi todas las funciones importantes de una célula entonces si lo que queremos es entender bien bien cómo funcionan nuestras células para corregir aquellas cosas que no nos gustan necesitamos entender cómo funcionan las proteínas pero lo que hemos conseguido y con mucho esfuerzo es obtener la lista de los aminoácidos que al encadenarse forman una proteína nada más el problema con las proteínas es que cuando usted estudia su estructura hay varias técnicas para hacerlo por ejemplo la microscopía la criomicroscopía electrónica es una tecnología que involucra enfriar mucho un poquito de agua en el que están suspendidas copias puras de una molécula de proteína que quiere usted estudiar una vez que las ultracongela en esta agua superfría usted puede utilizando técnicas avanzadas de microscopía electrónica y otras monerías puede ver cuál es la estructura tridimensional de una proteína y cuesta un montón de trabajo caracterizar a una sola proteína primero tiene usted que obtenerla en forma pura y eso tiene su chiste algunas proteínas son fáciles de obtener otras no tiene que garantizar que como parte del proceso de aislamiento de la proteína usted no la distorsiona porque si la distorsiona deja de servir y total hay un montón de otros problemas asociados con las con con caracterizar a una sola proteína el estudiar su estructura tridimensional una vez que tiene usted un dibujito que le dice cuál es la estructura tridimensional de esa proteína luego viene el trabajo más canigo averiguar qué rincón de la proteína hace qué cosa si una proteína ayuda por ejemplo al metabolismo de las grasas puede usted apostar que no toda la proteína participa en el proceso solamente un rincón de la proteína bueno qué rincón de la proteína es la que realiza las operaciones químicas necesarias para el metabolismo de las grasas el averiguarlo cuesta mucho mucho trabajo hay que poner un montón de esfuerzo mucho talento de muchos laboratorios diferentes a lo largo de años para caracterizar una proteína y nosotros y sabemos que nuestro genoma hay la receta para fabricar más de 10.000 proteínas entonces tendríamos trabajo para muchos siglos simplemente para caracterizar la estructura tridimensional de las proteínas de nuestro cuerpo como que no dan ganas de esperar tanto tiempo cuando usted encadena aminoácidos las curiosas reglas de la mecánica cuántica hacen que esa cadena de aminoácidos esta cadena recta de aminoácidos comience a torcerse en tres dimensiones y esto puede volverse mucho muy complicado la estructura tridimensional de una proteína más o menos grande es increíblemente compleja tiene es como una cuerda a la que le ha la ha torcido usted mucho comienzan a aparecer unas tome usted una cuerda delgada y comience a torcerla siempre en la misma dirección esto lo saben las personas que han jugado con los yoyos por la forma en la que funcionan los yoyos la cuerda comienza a torcerse siempre en la misma dirección y comienza a formar unos nudos muy raros unas estructuras en forma de sacacorchos todas torcidas etc eso le pasa a las proteínas pero a lo bestia se le forman muchísimas vericuetos resortes y nudos y cosas y es en este proceso en el que aparecen las funciones de la proteína cuando la molécula toma la forma apropiada las reglas de la mecánica cuántica hacen que ciertos rincones de esta proteína correctamente torcida tengan una cierta funcionalidad como romper otras moléculas si la proteína tiene la fórmula química correcta pero no sea torcido de la manera correcta la proteína no funciona o peor aún funciona mal y eso puede producir cáncer o montones de otros problemas el asunto es que hasta el momento si a usted a un biólogo es súper especializado en biología molecular le dice mira tengo esta proteína que tiene esta secuencia tiene alanina tiene glicina etcétera le va usted leyendo uno por uno los aminoácidos que se encadenan para formar la proteína si usted le da esa receta el investigador puede volverse loco por años tratando de averiguar qué forma toma la proteína simplemente calcular la forma que va a tomar una proteína a partir de la lista de sus aminoácidos resulta un problema escandalosamente complicado que no tiene solución completa hasta el momento el obtener la lista de los aminoácidos de una proteína es algo que ya sabemos hacer desde hace tiempo se puede hacer hasta automático así que el tener la lista de las letras moleculares de las proteínas de nuestro cuerpo es factible es más ni siquiera tenemos que tomar las proteínas y romperlas en cachitos basta con leer el genoma y a partir de las reglas de la biología molecular estimar qué composición química tiene cada una de las proteínas en el cuerpo humano sólo puede ser una computadora programada por un biólogo experto en biología computacional una superdisciplina que comenzó a nacer en el siglo pasado aunque aquí en México se nos pasó de noche el rollo el problema está en que bueno una vez que tengo la receta cómo calculo la estructura tridimensional para eso es que esta empresa ha desarrollado el producto que ellos llaman alfa fold es un programa que aprende a calcular la forma en la que se va torciendo una proteína con base en la lista de los aminoácidos que le integran cada dos años más o menos ocurre un encuentro internacional si es un encuentro bianual hay un reto internacional al que se invita a cualquier persona que tenga los medios para hacerlo que puede ser un individuo muy talentoso que tiene una computadora y que sabe mucho de biología molecular o un centro de investigación es un reto a ver cada dos años nos vamos a ver las caras y cada quien va a llevar lo que haya hecho se le van a entregar las recetas de varias proteínas y eso que hicieron que normalmente sería un programa de cómputo debería poder predecir la estructura tridimensional de esas proteínas le vamos a dar la receta de varias proteínas diferentes y tu sistema tiene que calcular la forma correcta de esas proteínas a ver si es cierto a este reto se le llama CASP C-A-S-P en inglés Critical Assessment of Structure Prediction es decir evaluación crítica de predicción estructural si tú vas a hacer un programa que va a predecir la estructura tridimensional de proteínas y nos vamos a ver las caras yo te voy a dar cada dos años yo te voy a dar la receta de una proteína y quiero ver que tu sistema me calcule la estructura tridimensional que yo ya la conozco y vamos a ver vamos a ver si es cierto el 30 de noviembre es decir ayer ayer comenzó la última instancia de CASP la reunión ahora ya se imaginará usted es virtual ni modo que en un encuentro entre expertos en computación no utilicen cosas como Zoom sería una vergüenza total que en este momento está corriendo el último encuentro CASP y el fundador de este proyecto John Moult se escribe Moult de la Universidad de Maryland es uno de los de los cofundadores de CASP que arrancó en 1994 fíjese usted comenta que el producto de esta empresa DeepMind el DeepFold tiene a todos los biólogos y a todos los expertos en esta materia completamente azorados se sabe que es terriblemente difícil resolver este problema en el 2018 AlphaFold la primera versión del proyecto logró obtener resultados mucho mejores que los de cualquier miembro de la competencia y aún así estos programas no lograron predecir con éxito la estructura completa de las proteínas que se le dieron para resolver el problema de cuál es la estructura de tal proteína fue necesario recurrir a técnicas antiguas a las técnicas pedestres que toman mucho tiempo porque a pesar de que AlphaFold se aproximó mucho a la descripción estructural tridimensional de estas proteínas no logró hacer una descripción completamente correcta en este año 2020 la segunda versión AlphaFold 2 obtuvo una calificación poquito abajo del 90 se da una calificación de 0 a 100 en el 2018 AlphaFold tuvo una calificación de 58 59 en el 2020 obtuvo una calificación de 88 más o menos 87 88 se considera que si un programa de cómputo consigue una calificación de 90 o más entonces ese programa de cómputo es tan bueno o mejor que las mejores técnicas tradicionales que hay en la actualidad para calcular la estructura tridimensional de una proteína es decir que este programa de cómputo está mire así así de convertirse en la mejor herramienta disponible hasta el momento para calcular la estructura tridimensional de una proteína sólo que hay una cuestión muy interesante en la actualidad la única técnica buena que tenemos para calcular la estructura tridimensional es la técnica clásica que le digo que toma mucho tiempo mucho esfuerzo y mucho dinero entonces no hay dinero para sacar para que muchos equipos en paralelo se pongan a trabajar en la estructura tridimensional de proteínas pero AlphaFold es un problema de cómputo que a lo mejor necesita una supercomputadora grande para operar y sí una hora de supercomputadora le puede costar 10 mil dólares o más una hora claro que en esa hora la máquina se echará 10 mil millones de millones de operaciones aritméticas por segundo eche usted cuántas operaciones aritméticas eche en una hora lo más probable es que en un tiempo relativamente corto y con una inversión pequeña en relación a la tecnología clásica usted pueda obtener la estructura tridimensional de una proteína ¿qué significa esto? bueno de haber contado con una versión de AlphaFold con una calificación arriba de 90 se habría podido utilizar para predecir con gran exactitud la estructura tridimensional de la proteína de pico de SARS-CoV-2 con mucha mayor rapidez que lo que se consiguió con las técnicas tradicionales esto significa que probablemente un mes después de la aparición del virus ya estaría completamente caracterizada la proteína y otras proteínas cruciales del virus y significa que el proceso de fabricación de vacunas se podría haber conseguido en la mitad del tiempo a estas alturas ya estaríamos aplicándole vacunas a mucha gente de haber contado con esta herramienta lástima sí pero para la próxima vez la vamos a obtener en el 2018 AlphaFold obtuvo una calificación de 58 59 en el 2020 de 88 89 para la próxima versión de este encuentro seguramente ya va a tener una calificación por arriba de 90 es decir que para entonces seguramente AlphaFold 3 la siguiente versión se convertirá en la herramienta estándar que van a utilizar la mayoría de los biólogos moleculares para caracterizar proteínas ¿qué consecuencias va a tener eso? desarrollo más rápido de vacunas contra enfermedades para las cuales no tenemos vacunas desarrollo de terapias genéticas efectivas desarrollo de nuevas terapias contra enfermedades tradicionales que en la actualidad no se curan bien con la tecnología actual sabemos que en principio es posible curar la diabetes de adulto porque ya ha habido casos de gente que se cura de diabetes de adulto en circunstancias muy especiales pero no se ha podido repetir eso de manera confiable entre otras cosas porque no entendemos bien qué proteínas cambian de forma como parte de estas terapias eso lo podremos conseguir con alfa form 3 nada más con eso este trabajo de cómputo ya tendría este sistema de cómputo ya valdría todo el dinero que se puede imaginar cuánta gente enferma de diabetes tipo 2 hay en todo el mundo en este momento y qué consecuencia qué carga tiene eso para los sistemas de salud de todo el planeta pero eso no es todo usted podría predecir el funcionamiento de genes usted a partir de la fórmula de un gen sabe qué estructura molecular va a tener una proteína con alfa fol 3 podría calcular su estructura y su función entonces podría diseñar genes y estos genes artificiales los podría insertar con técnicas ya existentes bastante confiables como CRISPR-Cas9 y eso permitiría corregir problemas genéticos de todo tipo desde la calvicie hasta vaya usted a saber qué más podríamos descubrir el secreto del envejecimiento y corregirlo podríamos hacer una edición completa precisa predecible del genoma humano ay mamá eso sí que es maravilloso y profundamente aterrador vio la película Gattaca pues bueno se podría conseguir eso de una manera mucho más efectiva y rápida Gattaca se quedaría vieja en relación a la tecnología que se podría realizar con alfa fol 3 pero eso es sólo el principio DeepMind la compañía está trabajando con sobre otros proyectos de alta tecnología por ejemplo está desarrollando técnicas de diagnóstico médico ultra precisas por ejemplo está trabajando con un sistema inteligente que pretende anticipar los problemas oculares de generación macular lo que usted quiera mucho tiempo antes que el problema aparezca con tiempo para intervenir y detener el problema algo que no se puede conseguir en la actualidad esto sería el principio de sistemas de diagnóstico clínico ultra preciso que podrían ser mejores que cualquier médico para cualquier enfermedad eso que significa para los médicos puede usted desarrollar sistemas de ingeniería mejores que cualquier ingeniero sistemas que aprendan principios artísticos además de ingenieriles y que se vuelvan mejores arquitectos que cualquier arquitecto mejores redactores que cualquier escritor ya empieza a entender por dónde va la cosa esta tecnología está creciendo muy rápidamente hay inclusive una sección de la empresa en donde se desarrollan sistemas de inteligencia artificial para analizar problemas éticos este tipo de sistemas podrían acabar convirtiéndose en mejores jueces y en mejores legisladores que cualquier ser humano y además no son corruptibles estamos a punto de ver el nacimiento de la verdadera inteligencia artificial a gran escala y seguramente va a tener un impacto vastísimo en nuestras vidas como toda la tecnología la inteligencia artificial correctamente aplicada podría ayudar en mucho a eliminar el hambre eliminar en una sola palabra la angustia en la que viven miles de millones de personas y por otro lado podría convertirse en una herramienta perfecta de dominación global para dónde vamos a ir va a depender de una cantidad intangible de qué tan decentes somos y qué tan decentes queremos ser como colectividad qué le parece gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias